Bueno, Vero, bienvenida a Déjà Vu, primera vez que te puedo entrevistar en este sitio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Un gusto estar acá, gracias por la invitación, un placer. La verdad que hay varias aristas para tocar dentro de la política, pero no me quiero detener solamente ahí, porque calculo que te deben de estar preguntando todos prácticamente por lo mismo, y la idea es conocer un poco cómo sigue la política en esta nueva fase 1, pero también conocer un poco de lo que es Vero, en realidad, como persona, porque atrás de la política hay una persona que lleva toda esa gestión política. Así que vamos a nadar por muchos lados, Vero. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo entrás vos en la política? ¿Cómo llega la política a vos? Sí, mirá, es así, llegó la política mía antes que yo decidiera entrar, primer día de la facultad, haciendo el cursillo, yo estudié contadora pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, me senté en medio de dos compañeros, bueno, dos actuales compañeros socialistas, a los que no conocía ese día, primer día, uno Santiago Asegurado, que luego fue Secretario de Hacienda de la Ciudad, y el otro, el Mago Rotella, que nada, un compañero también que ocupó diversos roles, y bueno, ahí fue mi primer acercamiento, y obviamente me hice amiga de ellos dos en el primer día, y nada, me convocaron, invitaron a participar en el MNR, que es el Movimiento Nacional Reformista, en la Belgrano, que es la Agrupación Económica, bueno, yo hice poco part-time, no tiempo completo, pero ahí fue mi primer punto de contacto con el socialismo, terminé la carrera, bueno, se sumaron algunas situaciones familiares, de que mi papá estaba complicado, años 90, mi ingreso fue en el 93, se fundió, entonces tuve que empezar a trabajar rápidamente, y eso hizo que no pudiera dedicarme 100% del tiempo a militar, e hice algunas experiencias laborales, la verdad que estaba, trabajé en AFIP, trabajé en una empresa, en una agrupación de colaboración, y estaba trabajando en el Banco de Galicia, y la verdad que no me sentía plena, era como que me faltaba algo, viste esa cosa de decir, bueno, me falta algo, yo toda la vida había soñado con trabajar en un banco, de muy chiquita, esas cosas de cuando uno es chiquito, que dice que querés ser, banquera decía, no era exactamente lo que hacía, porque era bancaria más que banquera, pero estaba lejos de lo que yo esperaba, y sentía que me faltaba algo más que me moviera, no solamente una cuestión profesional, y ahí surgió una posibilidad de entrar como pasante en la muna, un índice de banco, a lo cual me acuerdo que todos me decían, estás locas, de hecho me llamó el gerente regional, para decirme, no, quedate, te firmo hoy, que en dos años sos gerente de sucursal, si a vos lo que te preocupa es la posibilidad de carrera, tenés todas las condiciones, y dije, mirá, lo que me falta es algo más, un fuego interno, y bueno, decidí renunciar al banco, y entré como pasante, esto ya año 99, en la Muni, en Hacienda, una parte dura, digamos, primero asesorando en la parte de recursos, luego pasé a la parte de presupuestos, de gastos, pero me sentí a parte, ¿no?, de ese proceso tan fuerte, en ese momento el intendente era Hermes, de transformación de la ciudad, de un pequeño granito de arena, en una playa muy grande, de un grupo de personas que estaban transformando la ciudad de Rosario, creando un sistema de salud y demás. Bueno, después del año 2002, tengo mi primera hija, no tenía obra social, digamos, decidimos tenerla en la maternidad Martín, y me tocó atravesar de cuerpo completo esa experiencia de tener un sistema de salud pública, ¿no? Agustina nació prematura, bajo peso, con siglo mediano, con muchísimas complicaciones de salud, y la salud pública le salvó la vida, ¿no? Sentir eso en primera persona fue muy, muy fuerte para mí, digamos, y terminó de afianzar mi compromiso con el proyecto, y me sumé a militar territorialmente, hasta ahí mi militancia era más técnica, digamos, que íbamos aportando a los grupos de graduados, a los grupos de estudio, y me subí a militar territorialmente, teniendo en claro que iba a defender este proyecto, porque había vivido en primera persona, no me lo contó nadie, lo que implicaba tener un sistema de salud que pudiera salvar la vida de tu hijo, ¿no? O la vida de tu esposo, o tu propia vida, porque muchas veces uno no toma conciencia de que, bueno, si no tenés obra social, no podés acceder a la salud, ¿no? Y acá en Rosario, la salud es un derecho, yo sinceramente nunca hubiera podido pagar el tratamiento que recibió Agustina, fueron 45 días de internación, 40 en terapia intensiva, le pasaron las cosas, digamos, más complejas que te puedan imaginar, y bueno, la salud pública le salvó la vida, entonces, bueno, eso es muy fuerte, fue muy fuerte, ¿no? Más allá de mi compromiso, mi acercamiento al socialismo, atravesar eso, fue lo que terminó de completar mi decisión de dedicarme a esto. Y ahora, ¿cómo decidís por el socialismo, no? Porque en toda facultad pública tenés absolutamente todas las aristas políticas, yo he cursado dos años de abogacía, y te llegan todos juntos a ofrecerte todos, ¿qué es lo que te inclinó hacia el socialismo? Mirá, vengo de una familia radical, básicamente, pero donde mi abuelo y mi papá, mi abuelo, hijo de inmigrantes vascos, tenía una formación socialista, ¿no? Y ideales socialistas. El resto de mi familia era toda radical, pero mi abuelo y mi papá tenían esa mirada, ¿no? Por el socialismo, de lo que se conocía del socialismo europeo, y esa lucha por la igualdad y la solidaridad, digamos, que son valores fuertes. Bueno, justo vengo en el 93 a Rosario, donde empezaba todo el proyecto, era en ese momento Intendente Héctor Caballero, el primer Intendente Socialista, y nada, fue fuerte, digamos, eso de unir mi historia, mi papá no era militante, ni mi abuelo fueron militantes, pero sí esos ideales que me habían, digamos, en algún momento tocado y, digamos, y apelado a mi participación para transformar una realidad, sumado a este hecho fortuito de sentarme en medio de dos compañeros que ya eran socialistas, ¿no? Entonces, fue lo más cercano, y bueno, me fui involucrando cada vez más, así que, creo que fue una conjunción de factores, la historia familiar, sumado a Avenida Rosario, en un momento donde estaba empezando un proyecto socialista real de transformación de la realidad, y sentarme en medio de estos dos compañeros, ¿no? Porque capaz que, si hubiera sido la franja, capaz que otro compañero había, pero, no, y totalmente convencida, ¿no? Después de muchos años de haber atravesado este camino, de haber transitado, de haber caminado, más convencida que nunca, ¿no? En un año duro, porque hemos perdido a dos referentes muy importantes, primero Hermes hace menos de un año, y ahora Miguel, y nada, eso, después del duelo, dos semanas muy duras, digamos, de atravesar un duelo muy difícil, nada, recuperando las fuerzas y tomándole gente, ¿no? Porque fueron dos hombres enormes que nos dejaron un legado muy fuerte, digo, tanto Hermes como Miguel, a mí me tocó acompañarlo más a Miguel en la gestión, fui subsecretaria de él, y nada, lo que nos deja de ejemplo, digo, un ejemplo de lucha, de trabajo, de nunca bajar los brazos, de tener en claro qué hacemos acá, de austeridad, de honestidad, ¿no? Y nada, me siento en un momento donde tenemos una responsabilidad generacional muy grande, él creo que era el puente que unía la vieja generación de socialistas con los más jóvenes, y creo que hoy tenemos más responsabilidad que nunca, viendo lo que estamos viviendo, ¿no? Nuestro país, nuestra provincia, una situación muy compleja, porque sin duda es que la pandemia desnuda, realidad es muy dura, social, económica, que, bueno, creo que la política va a tener que estar más que nunca a la altura de las circunstancias para poder resolver lo que nos va a dejar después que pase este momento duro, hoy estamos en el peor momento, ¿no? Quizás el año pasado todos teníamos miedo, lo desconocido que implicaba un virus como el coronavirus, y hoy, atravesando en esta segunda bola el peor momento, el que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? El de tener, que tener miedo por tener atención, ¿no? Si era duro atravesar un momento difícil, y lo vivimos muy de cerca con Miguel, ¿no? Lo que implica estar en terapia, entubado, con una realidad muy compleja de luchar por tu vida, hoy, la angustia de no saber si vas a tener cama creo que es tremenda, ¿no? Y nos obliga a todos a ser muy responsables y en particular a los que estamos en política, de tener mucha responsabilidad con lo que planteamos, porque sin duda es que estamos atravesando el peor momento donde los médicos, las terapias, los enfermeros están viviendo una situación tremenda, esta lógica de tener que elegir a quién atender y a quién no, creo que nunca lo hubiéramos querido, y estar en este momento en esta situación, hoy, en los diarios vemos el caso de esta joven de 22 años de Ciudad de Santa Férigo, Tremendo, la verdad que y en el medio de la irresponsabilidad de algunos, como por ejemplo ayer lo que hicieron este grupo anticuarentena que pone en riesgo la salud de muchos, ¿no? Yo sé que es muy difícil, muy difícil otra vez sentirnos en confinamiento, es muy difícil para los comerciantes, los empresarios, en un momento muy duro de la economía, aceptar estas medidas, pero creo que más que nunca nos tenemos que cuidar. Hablando un poco del COVID, sí, coincido con que es muy difícil volver a fase 1, es muy frustrante para muchos, en lo particular lo que hago de periodismo, yo lo hago amateur, va amateur, soy periodista, soy recibido de periodista, pero lo hago de forma independiente y nosotros los que somos independientes vivimos de las pautas, de salir a poner la cara y hacer un poco de vendedor, de periodista y absolutamente todo, y es muy difícil salir hoy a pedirle plata a la gente y de hecho incluso a veces te dan, por lo menos a mí me da incluso vergüenza ir a pedirle a la gente plata para hacer una publicidad porque yo sé que no la tiene y antes de darme qué sé yo, 500 pesos a mí se compra un paquete de polenta para darle a comer a la familia, entonces es muy difícil. El otro rango que yo tengo es la fotografía que hace más de un año que está parada, absolutamente parada. Entonces yo entiendo a la gente que es frustrante pero también es un poco de pensar de que políticamente lo único que se puede llegar a reclamar quizás es un poco más de ser un poco más estricto en los controles con la gente que está caminando cuando se empiece a reabrir todo de nuevo pero después un poco de conciencia social o sea, si no nos cuidamos nosotros esto no baja, no hay otra. creo que uno puede pedir que vengan más vacunas de hecho yo estoy prácticamente clave en la fecha con la segunda dosis de la vacuna de mi abuela y demás pero si nosotros no nos cuidamos esto no va a bajar. Sí, nosotros desde nuestro lugar digamos lo que estamos siguiendo muy de cerca el tema vacuna ver que que se esté cumpliendo como es debido con la vacunación digo, a las cosas que uno puede aportar desde el consejo y sí creo que hay un tema que tiene que haber mayor empatía del gobierno y en particular el gobierno provincial ¿no? Nosotros digo, uno puede entender las restricciones creo que algunos sectores irresponsablemente quisieron meter una dicotomía entre salud y economía la verdad que sin salud no hay economía uno puede tener todos los recursos del mundo que si te enfermás y te morís no tiene sentido esa discusión digo, es una discusión que atrasa ¿no? Nosotros tenemos que priorizar la salud y es una cuestión que además es colectivo porque dependemos del otro ¿no? más que nunca dependemos del otro que nos contagie pero sí tiene que haber mayor acompañamiento a los sectores más complejos que están más complicados con las restricciones ¿no? vos lo decías muy bien el tema de social y de eventos los salones de fiesta los fotógrafos los que vivían de hacer organizar eventos la gastronomía que a pesar de que pudieron abrir un tiempo nada que ver con lo que era el anterior porque tenían restricciones en la capacidad de ocupación las canchas de fútbol 5 los gimnasios hay sectores que están muy muy golpeados ¿no? el sector textil porque la gente también al no haber plata porque la economía está muy mal gasta menos ¿no? entonces tienen que haber medidas más fuertes de acompañamiento nosotros no podemos tener un gobierno provincial que tenga 65 mil millones en la caja y mientras tanto la gente está viendo cómo hacer para no echar a su empleado o cómo llegar a fin de mayo cómo llevar a su mesa un plato de polenta ¿no? y hablar de los sectores más vulnerables donde que están afuera de todos de la economía formal que tenemos y que en la ciudad es mucha la que está afectada tiene que haber medida del Estado no tiene sentido que el Estado tenga plata en la caja y que la gente esté despidiendo el poco empleo que nos queda ya veníamos con problemas graves de una situación económica compleja donde se había caído el empleo donde hay mucho empleo no formal donde la gente en situación de pobreza era muy alto en Argentina y hoy estamos arriba del 50% pero tiene que haber un Estado que esté presente si no ¿para qué queremos un Estado? digamos ¿no? digo y yo entiendo que hay que invertir y hay que destinar recursos a salud y nosotros hemos destinado muchísimos recursos a salud cuando fuimos gobiernos pero también tiene que haber un acompañamiento del Estado a estos sectores más perjudicados con sus sitios con quita de impuestos pagando parte de los salarios de los trabajadores de estos sectores afectados porque no podemos permitir que se caiga un solo empleo más ¿no? ya veníamos muy mal no podemos salir peor de lo que estábamos y en eso es necesario poner el ojo también es muy complejo creo que que el país en sí no estaba preparado para recibir semejante golpe creo que deja expuesto muchas cosas creo que nos deja realmente expuesto de que estamos en un tercer mundo en Argentina que por más que tengamos absolutamente todo porque es un país rico en lo que quieras nos hace falta evolucionar desde la política desde lo social desde un montón de cosas porque esta pandemia abarca absolutamente todo lo que es salud lo que es economía y lo que incluso es lo social entonces me parece que hace falta un montón de cosas desde el plano salud es impresionante lo que están poniendo el cuerpo los médicos y no hay más yo hablaba con un montón de amigos que son médicos y me dice loco no hay más médicos por más que me pongan 75 millones de containers no hay más médicos y no damos más entonces nosotros no es que somos unos hijos de puta que no queremos que salga la gente no ojalá porque nosotros también necesitamos salir nosotros también necesitamos que esto se termine pero necesitamos que se guarden porque nosotros nos damos más y si nosotros morimos no hay otro atrás me gusta mucho formar un terapista que pueda me gusta muchísimo digamos todo lo que había que hacer pero hoy pensemos en estas personas en esos profesionales en esos médicos en esas enfermeras que están dejando todo porque además no han tenido casi vacaciones no pueden tomarse ni un día franco y están viviendo esa realidad tan dura que también va a ser complejo para ellos porque hace un tiempo entre la vida y la muerte luchando para que las personas que tienen internada salgan es durísimo ¿no? y cómo va a afectar eso a ellos también ¿no? y el plano psicológico Vero el plano psicológico de esa gente hasta ahora ha sido una cosa medianamente a la que uno está acostumbrado calculo como terapista que que oíste una persona pero el tener que elegir a quién tratar de salvarle la vida y a quién dejar morir psicológicamente debe ser tremendo y no me gustaría estar en esos zapatos esa decisión de esa decisión de decir bueno yo puedo tener a este pero a este no debe ser tremenda psicológicamente así es así es así que creo que responsablemente nos tenemos que cuidar todo digo esto y en esto hay una gran responsabilidad de la dirigencia ¿no? porque más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con el gobierno de turno es el gobierno que han elegido los argentinos los santafesinos y nada después evaluaremos digo o propondremos mientras tanto las cosas para mejorar pero creo que en esto hay que ser muy responsables porque va a haber un antes y un después ¿no? de cómo fue uno responsable en estos momentos tan duro ¿no? y creo que también la política tiene una gran responsabilidad la grieta esta que ha dividido tanto a la sociedad esto de que no nos podemos poner de acuerdo en nada de que tengamos que estar todo el tiempo confrontando no está bueno sobre todo cuando uno vive una situación de crisis como esta que necesitas acordar y lo digo para un lado tanto para el kirchnerismo como para cambiemos ¿no? a ver pongámonos de acuerdo no podemos tener a la gente reen y eso después se traslada a la gente porque la gente también está muy crispada porque la política también tiene una responsabilidad de cómo ha crispado a la gente ¿no? esto de estar todo el tiempo peleando y no podemos encontrar nunca digo la política es otra cosa la política es encontrarnos acuerdos para transitar un camino y digo y vaya si la política no es responsable de que hoy la sociedad esté como está y que tengamos estos números que creo que nos duelen a todos los números de pobreza los números de desempleo los números de inflación y creo que forma parte de esta lógica de no encontrar acuerdos de usar la grieta y usar esta discusión tan fuerte a servicio de la política y no de la sociedad la política es estar al servicio de la sociedad no es esta grieta entonces también creo que tenemos que ser todos responsables porque la historia nos va a juzgar por lo que cada uno hizo en este momento tan duro que nos está tocando afrontar que nadie está preparado pero que es lo que tocó y hay que hacerse cargo y hay que ser muy responsables también ahora yo me ponía a pensar yo tengo casi 40 años y yo nací en democracia pero nunca si bien la rivalidad peronista radical estuvo siempre como Lóge como Ñuñol Central como Boca River pero nunca viví o recuerdo haber vivido semejante cantidad de odio entre dos partes y el ni siquiera ponerse de acuerdo en algo que nos compete a todos es terrible porque siempre el pueblo queda en el medio incluso nos peleamos entre nosotros cuando tendremos que estar absolutamente todos unidos o sea yo no me imagino esta discusión en el 82 en el medio de la guerra de Malvinas o sea nos matábamos más acá que en Malvinas bien bien es muy difícil digamos y creo que ya digamos que es difícil también para la sociedad encontrar un camino de tercera vía porque no hay voces que puedan resistir a tanto enfrentamiento y a tanto odio el que habla como desde un lugar de mayor responsabilidad queda como anulado por los gritos de un lado y del otro de los extremos y creo que eso también es importante que la sociedad pueda hacer estas reflexiones que vos haces Nico digo la verdad que cuando uno mira los países del primer mundo han tenido la característica de poder encontrar puntos de acuerdo que más allá de quien gobernara se llevaran adelante digo tres o cuatro puntos centrales que tengan que ver con cómo salimos adelante de la crisis económica cómo sacamos adelante el tema social tan complejo que hoy tenemos por dónde pasa el desarrollo del modelo productivo de Argentina y acá vemos que vamos de uno que al hacer una cosa llega el otro borra todo lo otro que había dicho el anterior no importaba si era bueno o malo pero lo borra porque lo había hecho el enemigo que era el gobierno anterior y empieza de cero y pierde a los cuatro años y vuelve otro y vuelve a hacer lo mismo de la misma manera que lo hizo el anterior entonces si no salimos de esa lógica donde es todo digamos enemigo con la visión del enemigo que el otro es el enemigo no vamos a avanzar nunca en la sociedad y tenemos que entender que la política es el acuerdo el principal objetivo de la política es encontrar el acuerdo yo digo hace pocos días estaban discutiendo el jefe de gobierno porteño con el presidente más o menos la justicia no tiene que haber mesas y encontrar acuerdos escuchar escuchar en el buen sentido de la palabra lo que dice el otro cuál es el punto de vista del otro incorporarlo a mi mirada y encontrar un medio donde nos podamos poner de acuerdo para avanzar porque si no no resolvemos nunca los problemas de la gente y dar el ejemplo y deberían dar el ejemplo dar el ejemplo los 90 la crisis que se generó en los 90 con políticas neoliberales desde ahí no podemos vivir más como sociedad y como vos decías Argentina es un país muy rico tiene recursos naturales como ninguno tiene el capital humano digo se van nuestros científicos se van profesionales muy formados afuera porque entienden que acá no tienen manera de llevar adelante su profesión o que no tienen futuro teniendo todo digo si nosotros nos pudiéramos poner de acuerdo por donde pasa nuestro modelo de desarrollo y acordar determinadas reglas de juego y dejarla fija gane quien gane sería otro en nuestro futuro y eso creo que quienes pensamos distinto de un lado y el otro de la grieta tenemos que hacer el esfuerzo de seguir insistiendo para encontrar una alternativa esta tercera vía que tiene que ser una alternativa real nosotros lo intentamos en el 2019 no nos fue bien pero no fue poco lo que logramos creo que hay que seguir insistiendo por ese camino de encontrar gente con las mismas ideas con los mismos valores para construir una salida distinta a esta grieta que no nos resuelve los problemas de los argentinos que le resuelve los problemas de la política eso es lo lamentable porque mientras tanto siguen los dos teniendo posibilidades porque cuanto más se obvia cuanto más fuerte la discusión más crecen los dos creo que hay que salir de esa trampa que ha puesto la política en Argentina y en el medio de esos dos en su momento estaba Miguel Miguel trató de ser una tercera opción y calculo que lo seguía intentando por lo que escuché después de que él falleció que hasta el momento de contagiarse él seguía hablando para tener una tercera opción a la hora de gobernar no tuve la posibilidad nunca de poder entrevistarlo de poder entrevistarlo cara a cara pero vos lo conociste mucho y yo más que preguntarte por por el lado de gestión porque él dejó un legado se puede ver lo que él hizo y lo que él proponía también yo quiero que me cuentes un poco como era Miguel como persona de su lado humano porque quizás fue el que consiguió que el socialismo vuelva a estar en los chicos que hacía mucho tiempo que no se veía que lo había empezado a lograr primero el kirchnerismo con la cámpora que después Macri consiguió eso con cambiemos y que el socialismo quizás era la pata que le faltaba poder tener a los chicos visiblemente quizás pero él lo consiguió entonces me gustaría que me cuentes a mí y a la gente que vea la nota cómo era Miguel como persona la verdad que Miguel bueno para mí es muy difícil hablar sin ser autorreferencial porque me tocó compartir mucho a lo largo de estos años con él Miguel era una persona muy inteligente muy muy inteligente que no hacía alarde a veces de esa inteligencia pero era esa persona que siempre estaba mirando más allá un adelantado de estos que están a la vanguardia que esas cosas muchas veces nos planteaba cosas y vos decías vos la ves y él la veía y él tenía en claro el camino que había que hacer para llegar a ese resultado era una persona muy abierta que cuando confiaba en las personas digamos confiaba en darle responsabilidad a los jóvenes a las mujeres una persona que le gustaba construir equipos pero equipos con sinceridad donde él te daba la libertad de poder trabajar y de poder crecer sin que nada limitarte ni pisarte de esas personas que te convocaba a hacer el camino que había hecho él él empezó de muy joven en la política también se sumó a la universidad en el 73 lo convocó digamos esta lógica de salir de estos golpes de Estado de la muerte de la gente y hizo una carrera muy abajo empezando en la gestión recién en la gestión con Caballero como en el SPB en obras públicas y ese camino que le había recorrido de mucho esfuerzo de estudiar mucho la realidad para transformarla la inculcaba a quienes tenían la posibilidad de acercársele una persona absolutamente abierta que no tenía ningún plurito en convocar él tenía en claro que era necesario tener a los mejores y no importaba la afiliación por política o la pertenencia nunca le iba a preguntarle a nadie de qué partido era ni de exigirle a nadie que se afilie al socialismo todo lo contrario muy abierto decir bueno tu mayor valor es que sea una persona independiente así que no hace falta que te afilies no te afilies digamos cuando alguien quería afiliarse le decía no te afilies vos está bien que seas independiente de no tener nunca miedo de rodearse de gente que pudiera ser mejor que él a pesar de que era una persona muy autoexigente contigo misma y que sabía de todos los temas no tenía miedo de rodearse de los mejores al contrario siempre creía que redoblaba la apuesta la gente la mejor preparada nos iba a todos a hacernos pensar cuáles eran las mejores opciones para la ciudad y para la provincia después y se rodeaba de los mejores se rodeaba de los jóvenes y confiaba en los jóvenes y en particular de las mujeres era muy feminista por convicción no por corrección él yo y en eso soy autorreferencial perdón pero tenía 31 años tenía hijos muy chicos la Agustina la que te conté tenía solo 5 años que era mi hija mayor con muchos problemas digamos y que teníamos mucho compromiso con su digamos formación y con su tarea de de tener bueno fonobiología ir a muchos médicos psicomotricidad circulación visual era tenía mucho digamos trabajo su crianza en el primer tiempo y tenía un bebé recién nacido en Santiago que había nacido en julio y en noviembre me convocó a ser subsecretaria de Hacienda lo vos decís probablemente en esa época año 2006 ningún varón porque no estaba esto del feminismo como ahora que somos todos son todos feministas los varones ¿no? pensaba que había convocado a esta chica de 31 años a un área tan dura como la subsecretaria de Hacienda que tenés la relación con el gremio la relación con los proveedores un área dura donde antes no había dormido solamente una mujer en la historia de la municipalidad con madre madre recién de una hija con dificultades y además un hijo recién nacido y él se jugaba me convocó y convocó a muchas otras porque la subsecretaria de Economía también era madre de dos hijos chiquitos y había muchísimas digamos no quiero olvidarme ninguna pero eran muchas las jóvenes a las que nos convocaban muchas madres jóvenes y él nos convocaba y la verdad es que él te motivaba digamos es como que te motivaba a seguir y el ritmo de trabajo era altísimo y era muy exigente y era una persona que no se quedaba lo peor que le podías decir a Miguel es decir eso no se puede porque era el fuego para intentar hacer eso ¿no? y nada la verdad que fue una experiencia increíble haber podido crecer a su lado y haber aprendido de él de esto de bueno estar siempre informado estudiar no parar nunca el compromiso del trabajo comprometerse al 100% y las cosas no se toman a la liviana y no importa que sea domingo y que sea sábado él nos ponía reuniones y trabajamos mucho pero contentos y con alegría ¿no? en momentos difíciles pero siempre con alegría tenía esa capacidad de formar equipos y de digamos de convocar a los equipos y de tenerlos ahí muy convencidos ¿no? y también lo hizo con la diversidad y lo hizo con los jóvenes y la verdad que era un líder muy particular porque a veces no era un tipo muy estridente que vos dijeras wow que apasionado pero era un apasionado porque a él lo movía eso y no se quedaba nunca quieto siempre iba lográbamos una meta y iba él ya tenía el nuevo desafío en la cabeza y tenía en claro el camino para lograr ese nuevo desafío la verdad que fue un gusto haber compartido y era una persona sensible ¿no? en el último tiempo mientras fue gobernador fue muy duro porque además viste que recorrió toda la provincia no paró las ciudades a los que no había ido los pueblos chiquitos a los que no había ido hizo un esquema desde que terminaron las elecciones hasta el final del mandato para recorrer todo fue a todos los lugares de esta provincia estuvo en cada fiesta ahora nos llegan mensajes Miguel que estuvo en el aniversario del club estuvo en la fiesta del pueblo estuvo en todos lados la verdad que una máquina un animal una topadora pero en el último tiempo de diputados que por ahí tuvimos la suerte de tenerlo un poco más en Rosario la verdad que a mí me conmovía no ver su primero cómo se conmovía él ante el dolor de los más vulnerables cuando íbamos a los barrios y la gente le planteaba digo ante este gobierno provincial retirada los principales programas que había los barrios abandonados sin obra sin un nexo con nadie digamos teníamos este programa que era la nueva oportunidad muy fuerte para los jóvenes que estaban en situaciones de vulnerabilidad social y penal que estaban tomados por los narcos y que estaban contenidos la familia nos decía la verdad que me duele mucho o los capacitadores nos decían nos duele mucho porque ya mataron a dos de los pibes que teníamos acá que los estábamos integrando y a él lo conmovía enormemente he visto como los sensibilizados y como sabíamos de bien decía pero tenemos que trabajar más que nunca para volver a la provincia porque no podemos permitir que se haya parado con todo esto que veníamos haciendo y también una persona que estaba presente siempre presente en los momentos más complejos de mi vida o los más importantes siempre estuvo presente con un mensajito con una llamada en cuerpo presente cuando me tocó atravesar momentos difíciles siempre estuvo y con todos con todos los compañeros con la gente de los movimientos sociales las organizaciones sociales la verdad que todo el mundo dice Miguel era el que siempre estaba uno le escribía no había mensaje que a él le llegara y mirá que llegaban miles de mensajes por las redes sociales o por whatsapp él veía todos los mensajes y los derivaba habiendo sido intendente siendo senador siendo gobernador siendo diputado era una persona que le contestaba a todos y se ocupaba de cada problema desde más importante hasta el más pequeño que nos pueda parecer a nosotros la verdad que de eso una topadora de trabajo y de compromiso que a veces es difícil encontrar gente con ese compromiso primero te vuelvo a vos y hablando un poco de Miguel y de la gestión y de todo eso cuando te sentaron y te dijeron nosotros queremos que te postules a intendente ¿qué fue lo primero que se te cruzó a vos por la cabeza? ¿o fuiste una carta sorpresa? a ver nadie lo imaginó o sea la tenía muy bien guardada ¿qué se te cruzaba por la cabeza? no creas que estaba muy bien guardada fue en noviembre fue un día que Miguel también me llama y me dice ¿dónde estás? necesito que hablemos y él quería que yo fuera de la oficina yo estaba en un barrio en zona sur y digo mirá estoy complicada nos vemos más tarde bueno acordamos nos encontramos en su oficina y él me transmitió digamos lo que venían charlando en un grupo de compañeros de mayor responsabilidad junto con Mónica con Antonio venían discutiendo quién tenía que ser candidato en Rosario y había muchos compañeros muy preparados Miguel Capielo Gustavo Leone Leo Caruana que tenían ganas pero entendían que seguía siendo el tiempo de las mujeres y que era una apuesta muy fuerte después de ocho años de Mónica pero que era el tiempo de las mujeres y que el partido siempre había estado convencido de esto del feminismo que bueno a nivel provincial era Antonio el candidato y nos parecía que tenía que seguir otra mujer en el legado del socialismo en la ciudad de Rosario y que me habían elegido a mí por bueno obviamente mi compromiso y mi característica pero fundamentalmente por entender que este era el tiempo de las mujeres y que las mujeres leían que seguir aportando a la política la mirada que tenemos las mujeres de la realidad y de la política y que además tenían en claro por mi forma de ser y mi personalidad también de nunca bajar los brazos de que esta es una elección muy difícil y que veníamos de gobernar 30 años la ciudad y que probablemente era una elección que no íbamos a ganar y que ellos también veían en mí que a pesar de que por ahí fuera una parada difícil que yo iba a dejar todo y que si no ganábamos al día siguiente iba a seguir construyendo como siempre que no iba a ir a mi casa desbastada por una derrota sino que al día siguiente iba a estar ahí acompañando a Pablo si era que perdía la interna o trabajando para que Antonio sea gobernador si nada si ganábamos y nos iba bien y la verdad que fue así fue un proceso donde yo tenía en claro que era una elección muy difícil dejé todo de mí porque fue una campaña corta pero muy intensa digamos esto de que todos decían bueno cómo hacés para estar en todos lados fue así teníamos una agenda de 14, 15 horas diarias donde teníamos en claro que era poco el tiempo yo nunca había tenido una elección era mi primera elección encabezando había ido con Pablo segunda pero una campaña muy dura donde empezamos una campaña de a tres que éramos Pablo, Lichu y yo y al poco tiempo después de la primaria que nos mataron fue una campaña solo de Pablo porque no había chance de instalar tres nombres así que mi nivel de conocimiento no llegaba al 5% ¿no? y aún así donde mucha gente critica bueno qué campaña qué sé yo la mitad de la gente todavía no me conoce casi la mitad de la gente todavía no me conoce pero fue una experiencia hermosa de mucho crecimiento personal y de mucho compromiso lamentablemente no llegamos a ganar digamos pero al día siguiente digamos me puse las zapatillas para acompañar a Pablo y para que Pablo pueda ser intendente y para mí fue muy importante poder sostener la ciudad en manos del frente porque no hubiera sido lo mismo si gobernara el peronismo ¿no? y estuvo ahí muy cerca Zuckerman y la verdad que entre todos logramos que Pablo sea intendente así que para mí fue nada muy importante sentirme parte de ese proceso de acompañarlo y de que él pueda ganar la elección así que una experiencia única obviamente que me hubiera gustado ganar a mí pero bueno no se dio la gente eligió otra cosa no te voy a caretear en esta también digo en esto uno siempre quiere digo tenía en claro cuál era el proyecto pero bueno cuando perdí la interna no tuve duda ni un segundo al día siguiente lo llamé a Pablo y le dije mirá Pablo acá estoy a disposición cuando vos quieras nos juntamos y nada a laburar no hay que perder un minuto porque está muy fuerte el peronismo y trabajamos desde ese día hasta que bueno obviamente él ganó la elección y que fue muy bueno haber podido sostener la ciudad en manos del frente para terminar las últimas tres cortitas simple ¿te volverías a postular en la próxima elección para ser intendenta de la ciudad? sí obviamente digo mi compromiso es con los rosarinos y sin dudas que nada si mi partido decide que seguimos siendo una opción o que no hay un candidato mejor sí obvio que sí ahora están reestructurando ¿no? ¿cómo? están reestructurando digo después del fallecimiento de Miguel todo lo que es el bloque sí obviamente que es un gran desafío ¿no? seguir sin líder pero la verdad que hay muchos cuadros digo a veces viste cómo es uno se subestima pero la verdad cuando uno ve lo que hay en la política la verdad que el socialismo es un partido que se ha caracterizado por formar muchos cuadros técnicos políticos y la verdad que el mayor legado que nos deja Miguel es un gran equipo ¿no? un gran equipo de hombres y mujeres que estamos muy preparados para seguir su legado ¿no? y más que nunca a mí me motiva no bajar los brazos y seguir el legado de Miguel y además me apasiona ¿no? han sido muy duros estos este año y medio después de haber salido del gobierno digo la verdad que lo que está pasando a nivel provincial donde nosotros no compartimos como viene llevando adelante la gestión del gobierno de Perotti es muy duro porque uno siente mucha impotencia ¿no? más pensando en que justo atravesar una pandemia digamos nosotros el fuerte del socialismo siempre fue la salud no poder tomar ahí la posta y hacer que las cosas mejoren que no tomen lo que muchos de nuestros expertos aportaron digamos por una cuestión también de mezquindad la política duele mucho ¿no? y uno siente una gran impotencia no paramos nunca seguimos trabajando acompañando estando en los barrios digo cuidándonos pero estando presente porque entendemos que es muy duro lo que se está viviendo ¿no? y creo que es muy importante trabajar para mejorar esto así que sin dudas te digo que sí que estoy dispuesta a lo que mi partido decida voy a decir que sí chicos en casa fase 1 ¿cómo la volvemos a llevar? es difícil porque además son adolescentes bueno Agustina que es especial que es una persona con discapacidad es la que más la sufre ¿no? tiene 18 años y su lugar de inclusión era la escuela ahora está siendo un centro educativo terapéutico un lugar para aprender que le agradezco mucho lo que ha trabajado todo el equipo la verdad que es tremendo lo que han trabajado todos los docentes pero en particular los docentes especiales ¿no? ella antes fue a Santa María y sigue en contacto con toda la comunidad el esfuerzo que han hecho los docentes especiales porque imaginate que si a veces se complica a los chicos que van a la escuela común en el caso de la escuela especial es doblemente el desafío y además en muchos casos sin los recursos de la familia para poder acompañar ese proceso ¿no? así que la verdad que han dejado todo y me consta y lo he visto en primera persona con una gran comunidad de la discapacidad de cómo han dejado todos esos docentes y han puesto todo así que es un desafío estar acompañando ¿no? las actividades virtuales y acompañando también después encontrando cosas para que se entretengan ¿no? por suerte usa bastante la tecnología a veces un tema porque hay que decirle basta y hay que cortarle como todo intentar que sostenga también sus vínculos sociales de sus amigos la pasamos mal porque falleció quien era su noviecito el año pasado de COVID y fue un golpe muy duro por eso seguimos luchando para que los vacunen porque la verdad que son grupos de riesgo los aislaron el año pasado y lamentablemente no fueron tenidos en cuenta en el cronograma de la vacunación así que vamos a seguir insistiendo para que los vacunen porque ellos y su familia son grupos de riesgo y es muy importante que los vacunen rápidamente empezaron ahora pero con todo esto se cortó vamos a seguir trabajando y no solo a los que estén en instituciones a todos porque no estamos discriminando a aquellos que no están incluidos en una institución que no van a recibir la vacuna y la verdad que son muy vulnerables ante el COVID en el caso de Santiago por ahí la pasa un poco mejor porque pudo hacer estos meses digamos algo de esta pequeña actividad deportiva batería empezó guitarra bueno ahora se cortó de vuelta pero bueno intentamos con eso con tenerlos en casa planizar algunas versines juntos elegir películas que por ahí no son las que a uno más les gusten pero que ellos puedan elegirlas y acompañarnos viendo esa peli y hacer algún programa juntos cocinar algo rico todas esas cosas que uno intenta hacer para acompañarnos en estos días difíciles más siendo adolescente 18 y 14 así que imagina y para terminar sé que en esta fase 1 volvés a laburar desde casa que por ahí se te junta el laburo de mamá de acompañar y de gobernar un poco desde lo que es el consejo ¿cómo distraes un poco la cabeza? ¿cómo te atraes de todo esto? mirá escuchar música mirar alguna serie leer eso es como que y algo de cocinar alguna cosa rica para también alimentar con algo rico el alma y la panza y algo de tengo suculentas no me resisten con otras plantas más que las suculentas eso también es cuidar las suculentas es lo único que he logrado que me sobreviva pero bueno sí eso siempre está bueno darle algo de tiempo al arte a escuchar música a mirar una serie alguna película eso ayuda es muy agotador digamos esto de trabajar desde casa todas las mujeres que nos están viendo seguramente sobre todo las que son mamás es muy difícil porque es como estar para los chicos como que vos estás entonces te te mandan pero vos estás ocupada y quizás estás 10 horas frente a la pantalla en el caso nuestro del consejo son muchas horas nada es duro eso y en el medio tener que preparar la comida y en el medio hacer alguna cuestión mínima en la casa la verdad que las mujeres nos llevamos en la peor parte les mando un saludo y nuestra solidaridad y le pedimos a los varones que acompañen haciéndose cargo de las tareas domésticas porque es muy duro Vero me queda solamente agradecerte para mí un placer espero que la próxima pueda ser cara a cara en tu despacho o en el consejo donde puedas pero por lo menos con menos casos y volviendo un poco más a la normalidad esperemos que sí gracias Nico un gusto y esperemos que pronto salgamos de esta situación tan compleja y que bueno nos podamos volver a una nueva normalidad una nueva realidad pero donde nos podamos encontrar y nos podamos ver así que muchas gracias por la entrevista me sentí muy cómoda bueno gracias te mando un beso cuídate igualmente cuídate mucho chau 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 chau